Situado en América del Sur frente al Océano Pacífico, el Perú es admirado por su sorprendente cultura. Es un país mega diverso y reconocido internacionalmente por su famosa gastronomía y su estratégica ubicación geográfica. La resiliencia y recuperación del país en entorno de incertidumbre económica queda demostrada al enfrentar con éxito los efectos adversos de la última pandemia global tras un breve periodo de contracción. El Perú ofrece un clima favorable para la inversión y estabilidad jurídica. Desde 2001, la inflación se encuentra entre las más bajas y menos volátiles de América Latina. Esto lo convierte en un país con las mejores perspectivas de crecimiento económico. Ancón es el segundo distrito más grande de Lima Metropolitana. Aquí se desarrollará uno de los más importantes proyectos que conformará un nuevo moderno polo de desarrollo industrial que atraerá la instalación de empresas industriales y logísticas de diversa escala. El Parque Industrial de Ancón, también conocido como PIA, será el único en su clase situado en el norte de Lima. Estará estratégicamente ubicado a unos 40 kilómetros del terminal portuario de Chancay y a 39 kilómetros del puerto del Callao. El proyecto tendrá un acceso privilegiado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y una excelente conectividad con las principales carreteras como la Panamericana Norte y la avenida Néstor Gambetta. La actividad económica que se va a desarrollar en toda esa franja entre Chancay y Lima va a ser un boom muy importante que el Parque Industrial se encuentra justamente en un punto equidistante. Inversionistas que han venido de otras partes han visto la ubicación tan importante que tiene este lugar para desarrollar un parque industrial. El proyecto se desarrollará sobre una superficie total de 1.338 hectáreas. 715 hectáreas serán de área aprovechable y 412 hectáreas netas se destinarán para uso industrial. En el área comercializable habrá una zona para el desarrollo de suelo y construcción de naves y almacenes destinados a empresas de todo tamaño. Como parte de las nuevas condiciones contractuales, el desarrollador industrial que se adjudica el proyecto dispondrá de cuatro periodos de inversión y con plena libertad para desarrollarlo de acuerdo con su plan de inversiones, en un horizonte de hasta 22 años. De primer al sexto año, el inversionista habilitará al menos 75 hectáreas para uso industrial, incluyendo inversiones para el primer acceso vial, vallado perimetral y servicios básicos para el suelo desarrollado. Del año 7 al 12, el suelo industrial acumulado será de al menos 85.33 hectáreas, incluyendo avances en un track center, accesos viales internos y un parque empresarial. De los años 13 al 17, se alcanzará un mínimo de suelo industrial acumulado de 113.94 hectáreas, incluyendo avances en un parque tecnológico y un área para el comercio de bienes y servicios. En el periodo 4 se tendrá el total de 412.50 hectáreas de suelo industrial y el total de las áreas del track center, de los viales internos, de los servicios básicos y del parque empresarial. Se establece un compromiso de inversión. Ese compromiso de inversión es el que hemos flexibilizado. Lo que antes habíamos previsto para 16 años de compromiso, ahora lo hemos extendido a 22 años, distribuido en cuatro periodos, y cada periodo con un mínimo de cumplimiento en cuanto a desarrollo del suelo industrial y de los otros componentes. Para posicionarse de forma competitiva, el desarrollador del parque industrial de Ancón prestará diversos servicios básicos, directamente o a través de terceros. Además del uso industrial, se ha reservado una superficie con un parque tecnológico, la zona de comercio industrial, el equipamiento distrital público y una zona para capacitación, entre otros servicios. El proyecto PIA también asegura la protección del Camino Inca, que cruza un área periférica del parque industrial. Por su dimensión y ubicación estratégica, el parque industrial de Ancón convertirá el norte de Lima en una zona altamente productiva, con acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo, promoverá el empleo formal y altamente especializado, dando oportunidades de trabajo a miles de jóvenes. Proyecto Parque Industrial de Ancón, innovación, modernidad y desarrollo. Proyecto Parque Industrial de Ancón, innovación, modernidad y desarrollo.